Hola a todos y todas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo a Battlefield Hardline y bienvenidos a una nueva guía de armas. En el día de hoy tenemos un subfusil de la clase de mecánico, la FMG9, que bueno, la tendremos disponible después de desbloquearla ya que es el arma del sindicato de mecánicos. Os dejaré por aquí al igual que en la anterior guía de la ARM, que era del sindicato de operadores, pues bueno, un vídeo a las armas de sindicato de cómo desbloquearlas por si no la tenéis disponible todavía. Y bueno, como siempre empezaríamos hablando de sus números en la parte final del vídeo, pues bueno, los accesorios que yo suelo utilizar. Comenzaríamos como siempre con su cadencia, una cadencia muy alta, 950 balas por minuto que la convierte en la segunda más rápida de la clase, solo superada por la K10 que tiene 1.200. Tendríamos una velocidad de bala de 400 metros por segundo y una distancia total de llegado de la bala de 600 metros. Con esto pasaríamos a su daño, que es un daño al igual que la P90, tendríamos un daño máximo de 25 hasta los 25 metros, notaríamos hasta los 25 metros de 4 balas. Donde iría disminuyendo, la verdad, hacer un trago bastante cortito de 10 metros, se situaría en su daño mínimo que son 12. Como he dicho, como vemos, en 10 metros es cuando baja ya totalmente su daño máximo al daño mínimo. Luego tendríamos un cargador de 33 balas y la recarga de este cargador, la verdad, pues bueno, no es que sea demasiado rápido tampoco. Tendríamos una recarga corta de 2,55 segundos y la recarga larga de 3,5 segundos. La verdad, la recarga, pues bueno, tampoco es que sea demasiado rápida, pero bueno, la corta todavía no está mal. Que se va un poco ya de tiempo es un poco la larga, que bueno, pues la verdad, con esta cadencia hay que tener cuidadito de no quedarse sin balas en el cargador. De esas 33 que tenemos. Y por último tendríamos el tema del retroceso, un retroceso muy bajito. Tendríamos retroceso vertical de 0,26 y retroceso horizontal izquierda-derecha, a la izquierda 0,3 y a la derecha 0,25. Esto añadirle un multiplicador de primer disparo de 2. Y bueno, ahora nos iríamos a la parte de los accesorios. Yo como siempre os digo, la mira es una cosa personal, la que más os guste. Yo sinceramente en los subfusiles suelo utilizar la Micro T1, es la que más me gusta utilizar en los armas de mecánico. Luego le pondría una mira láser que nunca le va de más, sobre todo para armas de defensa personal a corta distancia, subfusiles. Y por último, en este arma no se le puede colocar asas, así que lo único que podríamos ponerle sería un cañón. Yo la verdad con el cañón suelo jugar, pues bueno, dependiendo mucho del mapa en el que me encuentre. Si es a corta distancia, tipo el banco, tipo el bloque, le suelo colocar un freno de boca. Y si es un mapa un poco más abierto, véase por ejemplo Everglades o no sé, Trampa de Arena, que en algunas situaciones hay bastante más distancia para disparar que en los anteriormente bloqueo o banco. Le podéis colocar también un cañón pesado para potenciar un poco el disparo a media distancia, que bueno, como vemos hasta los 25 metros se mantiene el daño máximo. Lo dicho, ir jugando un poco con el mapa y como os gusta jugar a vosotros, si os gusta ir a saco a corta distancia, pues bueno, freno de boca. Y si es un poco más conservador, es un poco más de distancia, pues cañón pesado. Y nada, la FMG9, un arma que se desenvuelve bien tanto a corta distancia como a un poco más de rango de acción hasta los 25 metros que sabemos que se mantiene su daño máximo. La verdad, pues bueno, me parece una gran opción y muy polivalente. Personalmente es una de las armas que más me gusta de la clase de mecánico, vale mucho la pena sacarse la misión de sindicato. Es muy similar en cuanto a números a la P90, en cuanto a cadencia, en cuanto a daño, en cuanto a caída de balas, retroceso, recarga... Es muy similar en casi todos, salvo la excepción típica del cargador de la P90 de 51 balas. Pero lo dicho, la FMG9 es totalmente requemondable y una muy buena arma. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo amigos, un saludo a todos, hasta luego, adiós. ¡Suscríbete al canal!